En primer lugar, déjame que os dé las gracias, dar las gracias al periódico por organizar este debate y sobre todo por la manera de entender el periodismo que tenéis, el compromiso con la verdad, pero sobre todo el compromiso con lo local, con la gente que vive en esta tierra. Y sobre todo por organizar un debate en Zamboara donde la gente, como hemos visto esta mañana, Paco, Cipriano, habla claro y corto. Y ha planteado el problema con toda la crudeza que tiene el problema. Este va a ser el problema, es el problema político de este país y el problema político de la Unión Europea. Yo siempre lo digo, es el problema político esencial. Voy a contestar a la pregunta de la fiscalidad, pero déjame que haga un rato de político que no puedo contenerme. Lo ha explicado muy bien Cipriano y yo creo que se ha visto con mucha claridad. Ahora, esto ya no da más de sí, no da más de sí. Y políticamente esto puede suponer poner en riesgo nuestro sistema de mayorías políticas y nuestro proyecto de Unión Europea. Porque los territorios despoblados empiezan a vivir con la ansiedad con la que ha descrito perfectamente Cipriano, el abandono, el desafecto, lo ha dicho muy bien también el secretario de Estado. Y los afectos se cuidan con los gestos. Los afectos no duran permanentemente. Y territorios tan afectos a la nación, tan comprometidos con España y con el proyecto europeo, como nuestra comunidad y como nuestras provincias, no pueden vivir permanentemente esa sensación de desafección. Por no decir agravio, que es un instrumento político que se ha utilizado muchísimo en nuestra nación y que además, de manera reiterada, se ha visto que es un instrumento eficiente. La cultura del agravio ha dado resultados en otros territorios y si seguimos así, conseguiremos que la desafección genere esa cultura del agravio en nuestro territorio. Y veremos cómo de repente tenemos un Parlamento que tiene mayorías ingobernables, que tiene partidos uniprovinciales, territoriales. Veremos cómo se genera aquí lo que se generó en los territorios rurales en Inglaterra que provocó el Brexit, cómo se están generando otros movimientos políticos en el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, la política de despoblación no es una política solamente que incumbe a los territorios, que incumbe a las comunidades autónomas. Es una política esencial si no queremos poner en riesgo nuestro concepto de nación, nuestros pilares democráticos y el proyecto europeo. Vamos al asunto porque hay que contestar. ¿Qué fiscalidad es posible? Pues nosotros creemos, lo hemos conseguido para Soria, para Teruel y para Cuenca, pero también creemos que es posible conseguirlo en Zamora porque el Tratado de la Unión lo permite. Y de hecho, nosotros ya hemos solicitado por carta al Ministerio de Hacienda que se designe a Zamora una zona C no predeterminada, dada la pérdida de población en los últimos 10 años, dada la densidad y además la situación económica submedia de PIB respecto al resto de la Unión y al resto del territorio. Es posible tener una fiscalidad especial, no solo es posible, yo creo que es obligatorio y es necesario, y es necesario concentrar esas ventajas fiscales en aquello que para nosotros es importante, que es el coste laboral y la investigación y el desarrollo. ¿Por qué? Porque el problema, como muy bien lo ha comentado Francesc, no es un problema de infraestructura solamente, ni de servicios, es un problema de oportunidades, es un problema de emprendimiento. La gente no se queda solo, yo estoy cansado de decir esto porque haya médico y escuela, que es importante, se queda si hay oportunidad de desarrollo, si hay oportunidad de futuro, si queremos que se queden los jóvenes, que es una parte importante de la política contra la despoblación, pero no la única, como luego hablaremos, tiene que haber empresa, tiene que haber emprendimiento, tiene que haber trabajo, la gente se queda si tiene un trabajo que además le va a llenar la vida. Entonces, tiene que haber ventajas para las empresas en costes laborales y ventajas también en aquello que promueve futuro, que es el IMAX de Masi, que es sembrar para el futuro, eso que hemos visto durante estos días en Finlandia. Por tanto, sí creemos que es posible, estamos trabajando en ello, hemos conseguido en dos años de legislatura algo que se venía reclamando ya hace tiempo, que es la declaración de zona C para la provincia de Soria, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos de haberlo conseguido en tan poco tiempo, creemos que también se puede conseguir en el caso de Zamora y estamos trabajando, trabajando con medidas reales en ello. Gracias por ver el video.